El primer bombardeo que soportamos que mató medio mundo, Chismón de Grapa, de la ciudad de Bazano de Grapa, que es Bazano, la Chitamía, a menos de 25 kilómetros de distancia. Y es un masacre. ¿Qué recuerda a ese momento? ¿Cómo lo capturaron? No, no, uno es tan joven que después se le cuenta, después. La verdad es que no. No, y me escapé, lógicamente, el que se salvó. Después iban a mi casa y lo íbamos escondiendo. Dice mi vieja, no, no ha vuelto, no ha vuelto y no ha vuelto. No, no ha escondido, porque te llevaba a trabajar. Y bueno, después empezamos, terminó la guerra, gracias a Dios, y con mi hermano pusimos un taller de muebles, de bombardearías allá, lo más tranquilo. Y una señora que le decía, le he hecho unos trabajos, era la mujer de Simoncini, del dueño de la panedilla argentina. Y entonces, ¿por qué no va con mi marido? Necesita gente, dice, justo ahora que estoy... Y bueno, decidimos de venir. Y pasó un mes, dos meses, tres meses. Y el señor me dice, no podemos viajar porque era Venezuela. Había padecido una malaria. Entonces, dice, tengo que ir por otro país. Y bueno, no nos interesaba nada. Al poco tiempo lo avise, mire, hay que salir. Faltaba diez días de tiempo. Prepárense, porque vamos a la Argentina, no vamos a Venezuela. Ah, bueno, no, aquí en Argentina, mi hermano y yo, todavía no había donde dormir, los pegamentios. Nos pusieron en la pensión, la calle La Prida, pensión Julián, se llamaba, muy conocida, cerca de la plaza La Prida, por calle La Prida. Ahí tuvimos casi un año ahí en esa pensión. Cuando se terminó de hacer los galpones en La Chimba, se hizo una parte para mi hermano y yo, aparte, y treinta y seis obreros, un solo galpón. Y todos los días había que llevarlo al canal, ellos, yo no, porque tenía talleres, armén talleres que enterían que hacía falta para la empresa, hacer trabajo todos los días. Bartolo, cuénteme más de la experiencia de estar prisionero en la segunda edad, en ese momento. ¿Qué sentías? ¿Cuántos años tenía? No, 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 no tuve ningún problema, sinceramente. En principio, trataba bien. Había que estar... ¿Qué le decían? Decía trabajar con carretilla, hacer paredes, hacer defensa, hacer todo eso. Esa clase de trabajo, ¿viste? Yo, no, tenía cortito. ¿Y cuánto tiempo estuvo? No, ahí estuve muy poco. Estuvo un mes. Un mes, pero siguiendo las órdenes de los alemanes. Ah, sí, lógicamente. El tiempo que hacían falta, ¿para qué vino el bombardeo? El que quedó vivo, se escapó. Yo me salvé con otro muchacho también para que, con la bomba misma, las explosiones de la bomba cuando cae, porque en el lugar donde estábamos, Chismón del Grappa, Chismón del Grappa se llama, Camino Ciudad Alemán. Teníamos el canal, un río grande y la montaña a los dos costados, entonces tenía que largar de altísimo, parecía que era una botellita nomás que había alargado. Digo, no, me dice otro muchacho que conocía bien, bajo, dice, ¿qué, qué, qué, botellitas son bombas? Bueno, bajamos y disparamos, nos parecía que no era suro, subimos, tiraste la sequía del cerro y la ruta, y la sequía donde el agua, ahí en la misma sequía tiraste allá al suelo. Cuando empezó a caer bomba, empezó un golpe por todos lados, pues pensé, ¿qué dirá en mi casa cuando se entiende que estamos muertos? Están muertos. ¿Se murieron muchos? Muchísimos. Un desastre fue, porque la bomba cayó nada más que en la misma casa, y estaba, no se veía, porque estaba bajo el árbol, y habían hecho todo. ¿Se acuerda qué año era, más o menos? ¿Qué año? Sí, era el 43. ¿En plena guerra, en la mitad del año? Sí, 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 en plena guerra todavía. Al ser defensa, porque los alemanes ya estaban muertos, entonces prácticamente era casi todo austríaco. Yo me escapé, y me agarraron de nuevo, y me llevaron a la oficina, ¿viste? En el centro central que tenía allá dos kilómetros, más o menos, como condenado. Y resulta que llegué a él, pues no entendía nada, porque yo hablaba en alemán. Bueno, me tenía que tener, pues, que hacer limpieza, que servir al café. Yo te había dicho un señor. Y justamente el viernes santo, ese día, se iba todo el día a almorzar al campamento. Y cuando estaba llegando al campamento, me encontré con otro amigo, y dice, llegamos medio tarde y se lo van a retar. Bueno, cuando vimos los aviones que venían, y digo, mira, largaba, usted, volante permanente, entregase, entregase, no, son volantes, no, son bombas. Dice, ¿qué va a ser volante? Mirá, cabemos, demoró muchísimo caer. ¿Tuvo miedo? Con este, boca abajo, en la seca, cuando llegaba, usted, te rompe la ropa, muerto por todo lado. Y ahí, yo me sentía bien, y el otro muchacho también, y lo disparamos entre la montaña, y en ese mismo momento vimos el ejército entero que se venía, como camión, coche, todo el ejército. Porque estaba instalado el puente, el Chimón del Grape, es un pueblo entre la montaña. Ahí estaba instalado ellos, nosotros estábamos más arriba, en el puente, para cortar el puente. Y agarramos por la montaña y hicimos recorridos, y caminando, pasaba un tren, que paraba despacito, tomó el tren, llegaba hasta la ciudad, mía, viste, y a la familia, todos, me esperaba, entonces, pues, llegaba. Estabó, logró escapar. Muerto y todo. Claro, después, me buscaba, me estuvo en mi casa, no, dice, no, no ha llegado, lo estamos buscando nosotros ahí, y todo, estaba escondido. Y no lo encontraste. No me encontraba nunca. Ahí está esa cabina eléctrica, yo le había, teníamos una cerca de mi casa, pegada a mi casa, va. Y adentro en el campito, dice, le hice la llave, porque adentro está todo, y él decía, la llave cuando venía, se avisaba uno con el otro. Cuidado que ando haciendo recorrido en toda la casa, viste, te andaba buscando también. Y él dice, una llave, y podía abrir la puerta. Cuando hablaban así, me metía hasta qué pasara, estaba metido ahí adentro, estaba seguro, ahí no se imaginaba que estaba. Increíble. Así que, gracias a Dios, hasta qué. ¿Cuántos eran ahí escondidos? ¿Eran muchos? ¿De qué? Ahí escondidos, digo. No, no, solo. ¿Usted solo estaba? Claro. No, no, estaba solo ahí. No, no, estaba solo ahí. ¿Y tuvo miedo en algún momento por su vida? ¿Sintió miedo? No, no, en ningún momento. Y nada, era misma él, te daré cuenta. ¿Los querían para trabajar nada más? Con 18 años, 17 y medio, sí. Uno, sí. Pero ahí incluso te daban un suelito, algo, no sé. ¿Y no tuvo que pelear después en la guerra? No, no, después me enrolé con los partidianos, ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo fue esa experiencia con los partidianos? Sí, sí. Cuéntame. Brava, bravísimo, muy lindo, sí. Está muy lindo. Lo avisaba para que casa familia Miriam, llegó uno, le voy a venir, lo tiene cerrado, lo quita todo. En mi casa también, vinieron también, marcar un animal, le hacía una cruz, le dice, después pasa el camión, se lo levanta y viene el empleado, le va a pagar. Le va a pagar nunca. Llevaba el animal que a ellos le gustaba, y chao, gracias. Así que tuvo un tiempo largo y con eso se ha escondido permanente. Estuvo combatiendo con los pakistanos también. Sí, sí, ahí tenía un arma automática de 32 tiros, alemana, porque el alemán estaba muerto. Encontramos a los alemán en una guerra así de pastillanos. ¿Tiene algún recuerdo de esa época? ¿Algo que nos pueda mostrar? ¿Un recuerdito de ese momento? ¿Algo que recuerde? Una pura foto nomás. No, pero no sé, me andaban buscando para que me avisaran ahora. Y ya estaba buscando, ¿qué sé yo dónde está el montón tengo? No, pero para mostrarle ya nomás, no. Pero venieron a buscar una oportunidad, me acuerdo, de la radio, que tenía justamente, que había hecho un corazón, porque lo golpeé, pude levantar dos, tres tiras, que sé yo, en mi casa, y se perdió una. Hice un corazón, muy bien, ya me tiene cosas. Y la otra, la traje acá. Y se vino una periodista, se enteró, y se la presté. Y después pasó el tiempo, al final, yo hasta me había olvidado. Cuando fui, no la encontré mal, no se supo más nada, se me presté y se, el corazón y todo, claro. Bartó, la última pregunta, ¿qué opinas de la pandemia? ¿Sintió algo parecido a lo que sintió en la guerra? ¿Cómo lo afectó la pandemia? Sí, mire, no, no, es peor esto. Sinceramente, sí, sí, es peor. Es peor porque hay que estar en mioto y aquí cerrado, claro, salgo. Los sábados a la tarde, un ratito, nomás con mi hijo, que me busque tomar un café, dos, tres horas. Después estoy todo el día cerrado, es peor. Y en el tiempo de eso, usted estaba más libre. No sintió la misma libertad, digamos, que sí tenía en la guerra, quizás, o no. Usted era prisionero y ahora es prisionero también. Claro, ahora es peor. Podría escapar, que no puede escapar. No sirvo. ¿Cómo voy a escapar? Si esto se prepara todo. Tal cual. Cuando él era chico, vivió la gripe española, la otra pandemia. La gripe española en el 18. ¿En 1918, Bartolo? No, no. No, esa no, otra pandemia. No, 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 esa no, otra pandemia. De poliomielitis, en el 56, ¿verdad? No, porque estaba en Italia. Ah, no, que estaba en Italia, sí. ¿Qué año era? Sí, era, yo tenía, en esa época, más o menos, 13, 14 años. ¿Y era como ahora, o era peor, o cómo lo vivían? No, no. No, esto es peor. Esto es mucho peor. Sí, sí, sí. Pero también que no empezaba a salir. Eso lo agarró todo parejo, hay que estar muy atentos. ¿Y qué le diría ahora a los jóvenes que tenían la edad que usted tenía en aquel momento? ¿Cuál es el consejo para los jóvenes de hoy? Y ese es el problema serio, porque no tiene ninguna posibilidad de adelantar, de hacer que, al contrario, si es la fábrica, si es la talleres, disminuye el comercio. ¿Cómo va a encontrar trabajo? No, van a ir a la escuela, que tienen que ir a la escuela a aprender. Por eso estamos viviendo un momento muy delicado. Y esto va para largo, porque nadie pensaba tan poco, nadie podía pensar que fuera tan largo. Pensaba que 30 días como máximo, pero esto va para largo. Hay que cuidarse. Nadie dice nada, hay que cuidarse nomás. ¿Usted qué opina de la vacuna? ¿Se vacunaría, por ejemplo? Yo sé. En principio pensé que no, pero ahora veo que se está vacunando mucha gente y dando resultados. Pese a que, por ahí pienso que tengo mucha edad también, porque tengo 94 años, no sé si con muerte natural o muerte con la vacuna. No, tiene mucho todavía por delante. Sí, no, no, he prometido yo que en el 95 voy a hacer una fiesta de loco, pero si sigue así, ni en el 95 voy a poder hacer fiesta, nada. Para el próximo 20 de enero está agendado, entonces. Claro, el 20 de enero, Dios quiere, que pase de largo todavía. Bueno, Bartolo, le agradecemos mucho este testimonio tan importante suyo de vida. Y obviamente la idea es que se transmita a toda la provincia estas palabras. Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, así puedo hablar un poco. Y los compañeros que nos juntábamos todos los días en el centro, tomando el café, nos juntamos, nos podemos juntar, se nos murió a uno, el doctor Sansón, se nos murió a uno de los compañeros. Justamente también. Y hay otros que están medio a medio. Hay que cuidarte, no ha quedado otro. De los cuatro que estábamos todos los días, hemos quedado dos.